Creo que en estos momentos tenemos muchas oportunidades relacionadas con tecnologías como la robótica o la inteligencia artificial y que sin embargo algunas de esas oportunidades las estamos dejando pasar. Oportunidades de negocio increíbles o de ganar eficiencia o personalizar el cuidado y la atención a un cliente o a un niño en un colegio. Entonces tenemos que centrar la atención ahí porque el futuro lo vamos a construir nosotros y no es el momento de quedarse paralizado.